Hola, soy Enrique de RoosterSailing.es y este es el tercer consejo semanal. Examina el campo de regatas cruzando bordos con un amigo. Los días de regata queda con un amigo para ir pronto al agua y en las inmediaciones de la línea hacéis una salida tipo liebre, navegáis tiñendo en bordos opuestos durante dos o tres minutos, viráis los dos a la vez y comprobáis que incruza por prueba. Después de cruzaros dos o tres veces, si tenéis tiempo para más mejor, os juntáis para comentar las diferencias de intensidad, roles o corriente que habéis notado entre los dos lados del campo de regatas. Siguiendo esta sencilla rutina antes de la primera regata, estaréis mucho mejor preparados para salir a ganarla. ¿Qué os ha parecido el consejo de esta semana? ¿Queréis recibir el consejo semanal de RoosterSailing cada viernes en vuestro email? Podéis suscribiros pinchando en el enlace que aparece abajo de este vídeo. Como siempre pasa con las cosas realmente buenas de esta vida, es gratuito. Hasta pronto y gracias por navegar.